La verdad es que sabíamos que venía un gran equipo que nos ha puesto las cosas muy difíciles, pero Larenas hoy ha insistido hasta el final, hasta conseguir el primer gol y luego hemos conseguido muy rápido también el segundo y ahí creo que se ha roto el partido. Pero bueno, la segunda parte yo creo que Larenas ha sido total dominador del juego, ellos prácticamente no han salido de su campo y hacer ese juego contra un equipo como el BSN con 32 puntos que era el segundo en la calificación, pues bueno, creo que tiene mérito y rompemos esa mala racha de resultados que creo que no de juego y muy contento por todos los jugadores porque se han dejado el alma por ganar este partido. Y bueno, para decir que seguimos ahí. ¿Han sido muy distintas las dos partes? ¿Ha tenido algo que ver la entrada de Javi López en el comienzo del segundo periodo? Hombre, la primera parte ha sido mucho más nivelada, no ha habido tantas oportunidades ni tantos ritmos, se ha cortado mucho el juego y en la segunda parte hemos sumado un hombre de ataque, un rematador, hemos llegado bien por banda y han llegado los goles. Yo creo que Javi es un jugador muy importante como son muchos otros, pero hay que saber cuándo hay que utilizarlo y creo que nosotros hoy hemos acertado el hacer el partido complicado desde el primer momento y la segunda parte el ganarlo. ¿Sabes que el fútbol es una cuestión de rachas? Dejamos atrás una de cuatro partidos sin conocer la victoria, vamos a ver si la hacemos con una buena. Sí, desde el principio de temporada yo según iban pasando las jornadas siempre decía lo mismo, que las rachas se rompen, tanto las positivas como las negativas. Se rompió la racha positiva, se ha vuelto a romper ahora la racha negativa y ojalá que esta positiva pueda durar mucho tiempo. Sabemos que esto es muy largo, que habrá momentos difíciles y nosotros hemos estado en todo momento tranquilos. No sé la gente lo que puede pensar por ahí, pero el equipo ha estado tranquilo, ha seguido trabajando igual y creo que con la fortaleza que tiene este equipo va a ser muy difícil que los resultados no lleguen. Gracias.